En primer lugar, antes de llegar a la conclusión, voy a leer unos antecedentes de la evaluación del Instituto de Medicina Legal de 11 años, de aproximadamente 11 años del estado de la señora Enilce López. El equipo conformado por seis médicos conceptuó lo siguiente. La examinada ha permanecido en estado crítico propiciado por desnutrición inicialmente aguda que se hizo crónica y originada por situación de anorexia, que a pesar de sus múltiples hospitalizaciones en centros médicos de alto nivel y manejada por personal científico altamente calificado en diferentes especialidades, no ha podido superar su condición clínica crítica, hecho más evidente en las últimas valoraciones. Segundo, durante este periodo citado 11 años de valoración del Instituto, la señora López ha sido examinada en múltiples ocasiones, encontrando que en los dictámenes médicos legales emitidos se da cuenta de la incongruencia científica de muchos de los diagnósticos clínicos en contraposición con el estado físico documentado en la examinada, adicionalmente con historias clínicas incompletas por carencia de soportes documentales. Sumado a lo anterior, en más de una ocasión, al Instituto no le fue facilitado los documentos de soporte, ni los elementos de análisis que hubiesen sido útiles para justificar esos diagnósticos clínicos. Tercero, en los últimos requerimientos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se ha pedido conceptuar sobre el programa Home Care, del cual en Colombia no existen estudios serios de su aplicación, lo único que se conoce es a través de experiencias foráneas. En este sentido, en complemento pericial, realizado el 5 de septiembre de 2017, se conceptuó comillas, esto dijo el Instituto en esa fecha, la filosofía de estos programas de asistencia domiciliaria es garantizar en el domicilio el mantenimiento de los logros alcanzados en el hospital, cierro comillas. Premisa que va en contraposición con los hallazgos hasta la fecha, en donde se puede constatar que no se ha producido ninguna mejoría en su estado clínico, por el contrario, su equipo médico ha diagnosticado actualmente alrededor de 17 entidades patológicas distintas. Por todo lo anterior, se considera que la señora López, durante estos 11 años, ha permanecido en condición crítica sin mejoría. Cuarto, en respuesta a cuestionario planteado por el despacho del juez del juzgado sexto de ejecución de pena, de fecha 17 de octubre de 2017, explícitamente el Instituto afirmó con fecha 15 de noviembre lo siguiente, comillas, los programas tipo Home Care no están diseñados para ofrecer tratamientos a pacientes inestables y que requieran atención médica diaria y permanente, tal como están los diagnósticos de la examinada y el tratamiento actual. El cuadro clínico es de tratamiento hospitalario. Esto lo conceptó el Instituto el 15 de noviembre pasado. Esta afirmación claramente desvirtúa que para la señora López le sea útil un programa tipo Home Care, estando ella en estas condiciones críticas. Quinto, que la visita ordenada por el despacho del juzgado sexto de ejecución de pena a la casa ubicada en la carrera 59, número 9142 de la ciudad de Barranquilla, Atlántico, efectuada por el doctor Ricardo Carvajal el día 29 de diciembre de 2017, se pudo constatar que allí no existe ninguna condición en este lugar que se pueda asimilar a un sitio adecuado para brindar cuidados hospitalarios y por el contrario, se trata de una casa de habitación que tiene algunos elementos que se pueden encontrar en centros hospitalarios. Por todo lo anterior, el equipo conformado por los médicos forenses, el número de 6 y el director general, conceptúan las siguientes conclusiones. Primero, las condiciones verificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la dirección carrera 59, número 9142 de la ciudad de Barranquilla, ni siquiera se acercan en lo más mínimo a los requerimientos necesarios para el estado crítico que la señora Enilse López Romero, quien durante 11 años no ha tenido ninguna mejoría. Segundo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses considera que la señora en Ilse del Rosario López Romero debe seguir siendo tratada en centro hospitalario hasta tanto no se demuestre científicamente y con soportes documentales válidos que su estado clínico ha sufrido variación hacia la mejoría. Este documento está firmado por los 6 médicos que en su momento han valorado a la señora y por el director general. Doctor Carlos Valdés, ¿por qué en su momento se advirtió por parte de la defensa de Inilse López que incluso Medicina Legal y otros soportes médicos advertían de esa posibilidad que ella gozara del beneficio de la detención domiciliaria y allí se le prestara esa atención médica? Como lo he conceptuado, en ningún momento el Instituto ha hecho esa aseveración y obedece a las interpretaciones que algunas personas han hecho de los conceptos médicos legales. En su sentir, ¿qué pasaría de ella ser trasladada a la casa para cumplir esta pena? ¿Qué pasaría? La señora Inilse López, en 11 años de evaluación del Instituto, se ha visto en estado crítico por un estado de desnutrición progresiva que no ha mejorado. En consecuencia a ese estado crítico, ella debe permanecer en un centro hospitalario. Hasta tanto, no se constate por el Instituto de Medicina Legal que su estado mejoró, no puede salir de un centro hospitalario. Lleva 11 años en estado crítico y hoy a hoy no ha mejorado, por lo tanto no puede estar en un centro diferente a un centro hospitalario. ¿Podría poner incluso en riesgo su vida de ser trasladada a la casa, por ejemplo? Bueno, asumo que sí, pero no soy el médico tratante. Pero el Instituto no da concepto favorable. Listo. Muchas gracias. Bien, declaraciones importantes del director de Medicina Legal sobre Enilse López, conocida como la gata, quien está acusada de lavado de activos. ¿Qué concluyó esta entidad? Que las condiciones en donde se encuentra ubicada la gata no son óptimos para tratar su salud y también considera que ella tiene que seguir con todo el tratamiento en centro hospitalario si se quiere mejorar su salud. Lleva 11 años en condición crítica por desnutrición. .